Se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte Lo sabemos, el camino es el amor El que tiene, comparte su riqueza Y el que sabe, no impone su verdad El que manda, entiende Saludos a este espacio de Radio María República Dominicana El padre Anthony Díaz, parece que ha habido una transfusión de sentidos De esa cabina para acá, porque solo me oigo de este lado y de este lado no me oigo Así es que hay un espíritu de ese lado que se de un lado y no de otro Pero firme Qué bonito Agradecer a Dios como siempre este honor, este privilegio Y más que teníamos dos o tres días Aquí sí, en estar en directo Así es que Bendecidos, adelante, bienvenido amigo Dele para allá, que tú es todo suyo aquí Tú en vivo Entonces, mi gente querida Hemos estado reflexionando Largamente sobre La lectura orante de la palabra de Dios Conocida como la lección divina O la acción, o la lección divina Lección sagrada Entonces Vamos a seguir en esa sintonía En el tercer paso Que fue que nos quedamos De los ocho que estamos tratando De este lado no se oye, ¿no? Muy bien Con el permiso de la comunidad Docente Jondeame para acá Uno, dos No me escucho casi nada Que lo suban los dos Y Perdone que esto es en vivo Pues lo arreglamos después De este lado igual no me escucho Pero lo arreglamos después No se preocupe Vamos a hacer la oración ahora No me escucho nada tampoco ahora Ahora sí me escucho otra vez Solo de este lado Pero no se preocupe Que esto es en vivo Pedimos perdón Que tenía yo fuera del aire Mucho tiempo Y entonces he perdido Como la La técnica En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pues querida gente Le voy a compartir algo Aunque esto es más Teología que otra cosa Pues le voy a decir Un punto de vista Desde la psicología Que tampoco sé mucho Si eso es psicología Al igual como nosotros Somos diestros O zurdos De mano Tradicionalmente No hace tanto tiempo Que me enteré Que de oídos También Por ejemplo Ordinariamente Tú y yo Si agarramos el celular Nos lo ponemos En el oído izquierdo Entonces La teoría O el argumento Que en su momento Me detuve Es que Los diestros Somos zurdos De oído Y por eso Ordinariamente Casi siempre Recorrimos al oído izquierdo Y no al derecho Siendo así Que Parece que estoy Escuchando más De este lado Que de este Así es que Ya saben Ese dato Ahí para que Seguir buscando Más tarde Vamos a ver Entonces Habíamos quedado En el Tercer paso Que es la meditación Después de haber Preparado El ambiente Y después De haber leído El texto Que en nuestro caso Hemos tomado Lucas 15 La parábola Del hijo pródigo O la palabra La parábola Del padre Misericordioso Que es más Propiamente De lo que trata Leído el texto Entonces Ahora Vamos a Meditar Sobre el texto Y la meditación En este caso Es una reflexión De que me quiere Decir a mí La palabra De Dios Hay algo Que Dios Quiere darme A conocer A la luz De este texto Y entonces Voy a A preguntarme En mi historia En mi vivencia Que Dios Quiere decirme Tengo Si yo soy papá O soy mamá Algún roce Con algún hijo Alguna relación Algún sentimiento Pendiente Entonces recuerde Que nos presenta Las actitudes Del padre Misericordioso Y de los dos hijos De los criados Entonces ¿Hay algo De este texto? ¿Hay algún Perdón pendiente? Estoy a la espera De alguien No a nivel físico Como en el caso Del padre Misericordioso Que vio venir Al hijo Y salió Y lo besó Y todo eso ¿Hay alguien Del pasado Alguna relación Que se quedó En stand by O quedó herida La relación Y mi corazón Se ha quedado Un poco A la expectativa Lo espera No tiene que ser Un papá Y un hijo Puede ser un amigo Puede ser En la iglesia ¿Qué me quiere decir El texto A mí? Casi siempre Uno puede relacionarlo Con alguna experiencia De la vida Ordinariamente Aunque esto Ya no hay que hacer Magia para eso La palabra de Dios Siempre ilumina Mi vida Aunque exactamente Yo literalmente No haya vivido Lo que le pasó Al padre Misericordioso Pero yo puedo Transmutar Yo puedo transferir Esa experiencia En general Que es una experiencia De reconciliación Una experiencia De encuentro De eso sí Hemos tenido todos Experiencias De desencuentros Experiencias De heridas Experiencias De ofensa Entonces en ese sentido No hay que vivir Literalmente Lo que me dice El texto Porque la experiencia En general Yo sí la he vivido De alguna manera Entonces Yo puedo ir repasando En esta parábola Del hijo pródigo En este tercer paso Que es meditar Que es reflexionar Que me quiere decir El texto Yo puedo ir repasando Los personajes Y posiblemente Tenga incluso Algo de cada uno O posiblemente De uno no tenga nada Pero del otro sí Algo de eso me pasa Entonces La idea es ¿Qué de eso Yo estoy viviendo? Para una vez Yo identifique Algunas experiencias En común Entonces ver Que Dios Me quiere decir Ah bueno Si yo Al igual que El hermano mayor Me he hecho el loco Con algún ser querido Que ahora lo desconozco O yo lo ignoro Porque me hizo tal cosa O porque discutimos O porque peleamos O porque no estamos De acuerdo Pues yo puedo Identificarme con El hermano mayor Que quiso desconocer A su hermano Cuando le dijo Ese hijo tuyo Está ignorando Y desconociendo Una relación Filial tan profunda Y tan fuerte Pues posiblemente Me está pasando Algo a mí así Tal vez A nivel espiritual Incluso Recuerden que El hermano mayor Este mismo hermano mayor Le dice al padre Yo siempre he estado Contigo Y tú nunca me has Preparado Una fiesta Un chivito Y posiblemente A nivel espiritual Mi relación con Dios También puede estar Así incluso Pretendiendo O pensando Falsamente Que Dios A mí Me trata Distinto Como trata Sus demás hijos Porque a veces Pensamos Bueno Que Dios Tiene tantas cosas Y tanta gente Que atender En lenguaje nuestro Que a mí Ya ni caso Me hace Y Dios Nos dice Pero si todo Lo mío es tuyo Yo te he ofrecido Te he abierto Las puertas del reino Por medio del bautismo Te envié a mi hijo Para salvarte Te he dado La mediación Sacramental En general Que es la iglesia Con toda su Riqueza espiritual Te he dado Ciertos dones Particulares Eres tú El que no lo he puesto A producir O sea Ahora de qué Me culpa a mí Si todo Todo Te lo he dado Lo que te puede necesitar Todos los bienes espirituales Para secarte a mí Entonces También a nivel espiritual Nos puede estar pasando Estas experiencias Vámonos a una pausa Y seguimos Con la doctrina De la iglesia Un nuevo sol Se levanta Sobre la nueva civilización Que nace hoy Una cadena Más fuerte Que el odio Y que la muerte Lo sabemos El camino es el amor La justicia La justicia Es la fuerza De la paz El amor Quien hace Perdonar La verdad La fuerza Que nos da Liberación Lo sabemos El camino El camino es el amor El camino es el amor Un nuevo sol Se levanta Sobre la nueva civilización Que nace hoy Una cadena Más fuerte Que el odio Y que la muerte Lo sabemos Seguimos en este espacio La doctrina de la iglesia Por Radio María República Dominicana Estamos en el tercer paso De la lección divina Primero la La preparación Después la lectura Y ahora la meditación De esa palabra A ver Que emoción En esa meditación Les compartía Que reflexionar Que me quiere decir A mi La palabra De Dios Y yo puedo Repasar Los personajes De ese texto Como de cualquier otro Pero estamos Con el texto De la parábola Del hijo pródigo E identificarme Tal vez no literalmente Con lo que pasó Porque Posiblemente Mi papá No tiene tierras O no vivo con mi papá O lo que sea O sea No es literalmente Sino con la experiencia En general De la envidia Que tiene el hermano mayor Del desconocimiento De su hermano menor Cuando dice Ese hijo tuyo De la soberbia De tal vez Vivir en la casa De su padre Como vivía él Pero siendo esclavo Porque el sacarle La cuenta Y decirle Tú nunca me has preparado Y el papá le dice Pero es que Todo lo mío es tuyo Yo nunca tuve que Prepararte nada Si tú querías prepararlo Esta es tu casa Entonces Eso tal vez Nos puede pasar También a nivel espiritual En el sentido Del poco compromiso Que mostramos En nuestra parroquia En nuestra comunidad De fe En los grupos Que siempre estamos Pretendiendo Que el coordinador O que un grupito Sea el que maneje todo Y el que diga todo Y el que mueva todo Y yo me quedo Bueno como son ellos Los que Pero si yo estoy Bautizado En el Espíritu Santo Igualito que cualquiera Yo tengo el deber No es un favor Que le hago la iglesia Yo tengo el deber De tomar la iniciativa Y en un consejo En una reunión O ir donde el padre O ir donde la coordinadora O ir donde quiera Y decirle Pues mira Yo quiero servir al señor Pónganme algo ahí Como me dijo Una señora En mi parroquia Tan querida ella Me dijo Padre Yo estoy Coordinando uno de los sectores El sector X Pero en el momento Que usted me diga Suelta eso Y venga a Barrera En la iglesia Yo lo hago Con el mismo cariño De siempre Que actitud de servicio Tan hermoso Donde no buscamos Títulos Ni prebendas Ni reconocimientos Sino que en última instancia Con obediencia Y con humildad Lo que estamos pretendiendo Es que se haga La voluntad de Dios Por las mediaciones Que Dios nos ofrece Que en muchas circunstancias Es el párroco Es el pastor Es el catequista Es el coordinador Es el animador De tal comunidad Es el ministro Y tener esa actitud De humildad Y de reconocer Bueno Pero es que Toda la parroquia También es mía Esto no es del párroco Total El que menos dura En una parroquia Es el párroco Te lo ponen ahora Y en medio En dos años En tres años Ya está en otro sitio Son Ustedes Los del pueblo de Dios Los que permanecen En las comunidades Y son por tanto Los que tienen que cuidar La comunidad Entonces Hay experiencias Que se nos parecen Eh María Hernández Tiene un muñequito Ahí Eh En una mesita O no sé Que me está diciendo Si es para que Riga que te graduaste Porque no tiene El gorrito de cumpleaños Bien Qué bonito Entonces Eh Qué experiencias Tan hermosas Pero No solo experiencias Tal vez Identificarme con una experiencia Que no es positiva Como si fuera con el hermano mayor O el menor También nos han pasado Experiencias positivas Y también nos podemos identificar Por ejemplo El hecho de que tú Hayas tenido algún Tranque En una relación Y que tú siempre estés Siempre estés Presto A A A reconciliarte Lo que pasa es que no depende Solo de ti Pero si ya tú estás en la disposición Siempre A A Volver Pues también es una experiencia Que Dios te quiere decir algo Incluso Dios te quiere Felicitar Por esa apertura De corazón Porque no es siempre lo malo También hacemos cosas muy buenas Y si al igual que el Papá misericordioso Que como dice el texto Desde que vio el hijo Salo lejos Salió corriendo Es bonito Suponer Que si salió corriendo Y en ese tiempo No habían cámaras Fuera de las casas Es que el papá Estaba todos los días Pendiente Y mirando Por si su hijo volvía Y que experiencia Tan bonita Porque también tú Puedes saber O estás viviendo Una experiencia De gracia Y de misericordia Porque estás también Pendiente A lo que viven Otras personas No tal vez Solo Al hecho de que alguien Vuelva Pero el hecho De estar pendiente A tu familia A tus seres queridos A un viejito Que tú siempre visitas Que tal vez Lo tienen olvidado O hasta incluso En la iglesia No sé La experiencia De la atención De estar atento Al otro Y de la misericordia Con el otro También es una experiencia Hermosa Que Dios nos invita También A seguir Intensificándola Y a seguir Prestando Mayor atención A esa experiencia Entonces Meditar Es guardar En el corazón Las palabras Leídas Guardar En el corazón Las palabras Leídas Pero no guardarlas Hay que romanticar Las palabras de Dios Lo guardé Y ahora ¿Qué hago con esto? Tengo que reflexionar Porque hay un paso Donde es la acción Que en su momento Si la guardo Y la rumio Como hacen Las Las vacas Y algún Sobre todo Los chivitos Que Que van degustando Mucho la hierba Tú sabes que mueve Mucho la quijada Ahí Y saborea mucho Entonces Esta meditación También nos invita A rumiar A volver Sobre esa palabra Y saborearla Y cambiar Los nombres Es una estrategia Muy bonita Porque también Te pone en situación De lo que está pasando Y más fácilmente Te puede incluso Llegar una experiencia Que tú has vivido Si en la parábola Mira tu hermano Y luego Anthony Le dijo al papá Mira Entonces Pero también Con el papá O sea Quitas ese personaje Y te pones tú Y lo puedes ir leyendo Varias veces Y verás que es una experiencia Muy bonita Porque cuando viene a ver También De todos Hemos hecho algo Y podemos ir Saboreando Y comprendiendo La voluntad de Dios En mi vida Cuando yo voy cambiando Algunos personajes O situaciones Por ejemplo Aquí El papá Tiene unos terrenos Una herencia Que es la que Tendría que vender Para darle Al hijo La parte de la herencia Que supuestamente Le correspondía O bueno Tú no tienes que Caerte muerto Pues pon otra cosa ¿Sí? Tal vez Dios te quiere decir algo Con relación Al apego A las cosas materiales A las pocas Que puedas tener O a las muchas Que pueden tener Porque Hemos tal vez Hablado tanto Del apego A los bienes materiales Que estamos pensando En los que tienen mucho Pero los que tenemos Poco También nos apegamos Y como dice San Juan de la Cruz Sea de un hilo O de una cadena Cuando estás atado Estás atado Entonces Tal vez Algunos Se van a atar A vehículos caros A terrenos A solares Pero tal vez Tú te atas A un florero A un cuadro A cochuchería Entonces Sea de una cadena Que tal vez Son las cosas grandes Los apegos grandes Para el que tiene Muchas cosas O sea De un hilo Que son las chucherías Que tenemos los pobres Dice San Juan de la Cruz Igual estás atado ¿Sí? Sea de una cadena Pero claro La cadena Es más difícil Romperla Pero mientras Estés atado Estás atado Entonces Pensar En mi vida ¿Qué ataduras Tengo yo Actualmente? ¿Es posible Desatarme? ¿Cómo logro Desatarme? Rompiéndola De golpe Volviendo Hacia atrás El nudo Buscando ayuda Para que otro Me ayude En empujar O alar Buscando otro Para que corte Hay muchas maneras De romper Pero no siempre O devolver Pero no siempre Son convenientes Todas las formas Sobre todo Cuando se trata De relaciones Entre personas Porque pueden haber Heridas Que pudieron Resolverse De otra manera Hay una Cancioncita Ahí A ver Si me acuerdo Que ya Le he cantado Antes Pero esto Se me frisó Que bonito Vamos a volver Vamos a ver Vamos a ver Señor 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 sin ti Yo soy Como un verso Sin rima Señor Hoy aquí estoy Te quiero dar Mi vida Quiero acercarme A ti Para ser renovado Recibir el amor Que siempre he deseado Te doy Te doy mi voluntad A ti te pertenece Y radiaré Y radiaré la luz Que con tu amor Me ofreces Toma mi corazón Con toda su pobreza Y así Y así tuyo seré Viviendo en tu grandeza Dame a beber Dame a beber de tu amor Y seré Cual manantial Dame a beber De tu amor Ayúdame a cambiar Que emoción Vamos a ver Entonces Unas últimas ideas Con relación a la meditación De la palabra de Dios En el Evangelio según San Lucas Capítulo 2 Versículo 51 Refiriéndose a nuestra Madre la Virgen María Dice Que guardaba todas las cosas En su corazón Hay muchas cosas Que la madre no entendió Y como madre al fin Que guardan tantas cosas Hermosas y dolorosas Había cosas de Jesús Acontecimientos En los momentos de su vida Que no le quedaba más remedio Que guardarlas Incluso muchas palabras de Jesús Porque recuerden que el Evangelio no es una biografía de Jesús O sea la mayoría de cosas Que Jesús dijo no están en la Biblia Muchísima Imagínate 33 años Ponle tú Ponle 30 hablando por lo menos La mayoría de cosas no están aquí Y solo Algunos pequeños detallitos Porque es historia de salvación Entonces Entonces la madre Nuestra madre del cielo Guardaba todas las cosas En su corazón Según el Evangelio de Lucas A nosotros se nos invita entonces A ir guardando en el corazón También Las experiencias Que vivimos Y que de alguna manera Vamos descubriendo A veces con dolor A veces misteriosamente A veces Yo no sé si tarda Decir la expresión Vamos descubriendo Cómo pasa Dios por mi vida En estos acontecimientos Y cómo cumplir su voluntad De amor De misericordia Pero también de justicia De derecho De rectitud Porque es un Dios de orden Entonces Se trata de prestar atención A lo que leemos Al mensaje A los acontecimientos En un ambiente De amor De gratitud Y sobre todo De asombro Que no perdamos La capacidad Como tal vez Vamos a una misa Y tú dices Ni presta atención Al Evangelio O a la primera lectura Dices Bueno Y ese texto Yo lo he escuchado No perder La capacidad De asombro Porque una de las Ventajas Grandes De la lección divina Es que Es una lectura Orante No es solo Una lectura Es orante De la palabra De Dios A la luz De la cual Tú vas Integrándote A una experiencia Espiritual Oracional Día a día Día a día Que te va creando Una comunicación Hermosa con Dios Entonces No es lo mismo Tú puedes Volver sobre el mismo Texto Una y otra vez Y esa palabra De Dios Increíblemente O te va a rectificar Una misma Intuición De lo que Dios Puede querer O de lo que tú Puedes creer O descubrir Que Dios Quiere de ti O puedes Ver y percibir Cosas distintas Cada vez que vuelvas A la escritura Vamos a Terminar con Una Ave María Para Que la Madre Buena Esa que guardaba En su corazón Tantas cosas Nos permita También Descubrir la frescura De esa palabra Y guardarla En el corazón Para ponerla A producir En algún momento Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Firme La justicia Es la fuerza De la paz El amor Quien hace Perdonar La verdad